La nena más linda de toda la ciudad Tiene un go-go-go huevo brutal Es que con ella me quiero casar Para go-go comerla poco a poco Con la cintura ella me volvió loco A ella le gusta cuando yo la toco Está sola, yo estoy solo Y esta noche le doy En mi cama, en tu casa En la escalera, con mi lupera En mi cama, en tu casa En la escalera, con mi lupera